Entendimos pues que el asunto sería poder hacer la Comisión Plural. Entonces, sí, y yo sé, después de venir es muy difícil llevar toda la carga del tema, senador Alejandro, pero que pudiéramos pedirle que si el grupo parlamentario resuelve poder escuchar a quienes están manifestando en la parte, pues digamos, del Senado con justa razón, se les escuche, porque faltan más personas. Entonces, lo que propondríamos es que en cuanto el Grupo Parlamentario de Morena o quienes ustedes indiquen, seguramente a lo mejor alguna representación del Grupo Parlamentario puedan acudir, en ese momento reiniciamos estas reuniones con el siguiente grupo y el siguiente grupo. Yo quiero agradecer públicamente al presidente de la mesa de senadores porque abrió estos espacios, porque permitió la entrada, pero entiendo que la petición de las compañías y de los compañeros es que el grupo mayoritario que tiene en sus manos la votación y la decisión numérica, pues puede escucharlos. Entonces, si les parece bien, nosotros le pediríamos que pueda informarnos a través, por supuesto, del maestro Publio, que pueda informarnos en cuanto haya alguien de Morena que pueda continuar con estas reuniones, nosotros inmediatamente nos volveríamos a reunión. Solamente una cosa decirles, hay ya en redes sociales, parece que ya todo lo tenemos, se ha recibido la minuta por esta Cámara desde las nueve y media de la mañana, ya está, entonces seguramente estamos ya iniciando el proceso como Cámara Revisora. Muchas gracias, senador. Agradecer a las y los integrantes, agradecer, yo sé que es bien difícil, si alguien lo, digamos, tiene el derecho a reclamarlo, son ustedes, y pues para eso nos pagan a nosotros, es la verdad. Nos digan lo que nos digan, lo cierto es que tienen el derecho a venir, a exigirnos, y a veces no es fácil escuchar la verdad, la verdad a veces es lacerante, pero la verdad es que las instituciones les hemos dejado en una, pues una falta de certeza a ustedes y a sus familias. Y cuando digo les hemos, me refiero a los distintos poderes, y hoy le toca al Poder Legislativo. Así como nosotros le reclamamos al Ejecutivo, a veces le reclamamos al Judicial, la realidad es que hoy la pelota está en el Poder Legislativo. Y los legisladores, pues tenemos que entender que ustedes son los ciudadanos, las ciudadanas, son quienes pagan impuestos y quienes pagan nuestro sueldo. A veces no se entiende porque gana la ideología, o gana el amor al partido, o gana el amor al quedar bien. Bien, yo espero, nosotros necesitamos, digamos, 15 votos más, lo platicamos ayer. Se ven bien pocos y a la vez se ven muchísimos, ¿no? Se ven bien cercanos y a la vez bien lejanos. Yo creo que habremos de esperar, pues, platicar con los compañeros de Morena, es real que si ellos quieren esto se detiene, y es real que si ellos quieren esto se destruye, es real. Más allá de un discurso en lo individual, es un discurso colectivo. Y yo seguiré apelando a que lo puedan entender en positivo. Yo creo que muchos de ellos han tenido, de ellos y de nosotros, han tenido historias personales o de vida a las que habremos de apelar en su humanidad, más que en términos de partido y más que en términos de política y en términos de grilla, y no, hay que apelar en términos de su humanidad, de su ser, de su persona. Yo solamente quiero decirles, vamos a estar aquí, si se recibe la minuta hay dos vías, pues que se turnen a las comisiones y en las comisiones abramos debates y después en el pleno se discuta, o en su caso, pues que quieran hacerlo fast track, ¿no? O sea, que lo quieran hacer casi casi de ya. En cualquiera de las dos vamos a seguir en comunicación. Nosotros aquí seguimos, digamos, ustedes están aquí también y nosotros aquí seguimos. Si hay posibilidad de encontrar espacio para que alguna de las senadoras, senadores de Morena, pueda seguir acompañando estas reuniones, por supuesto que nosotros aquí seguimos para continuar con el diálogo. Me parece que hay que esperar a que se pongan de acuerdo, a que incluso aspirar a que el mismo grupo parlamentario pueda recibir a algunos representantes de los colectivos. Y si es así, pues qué bueno. Me parece que ustedes saben que vamos por 15 votos. Y a lo mejor lo podemos conseguir apelando a su humanidad. Muchísimas gracias a todas, a todos. Aquí continuamos, digamos, vamos a dejar esta sala como una sala de espera en tanto hay algunos compañeros de Morena que nos puedan acompañar. Nosotros seguiremos en el pleno. En cuanto nos informen que ya hay alguna o algún senador o varios senadores de Morena, les volvemos a informar para el segundo bloque. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.